Recordando me puse a sonar por lo que hemos vivido Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío Porque soy y se ve sin igual el que más te ha querido Y es en vano que quieras olvidar por más que me he fingido Si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor que me quite el pulca sentido Y que te dejes saber que yo soy el que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar te prometo bien mío En mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez como nunca he sentido Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido De rodillas le pido al Señor Que me quite el pulca sentido Y que te dejes saber que yo soy el que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar te prometo bien mío Que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío Y te voy a entregar como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez como nunca he sentido Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video